¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Esta vez estamos aquí en un nuevo videadito de ¿Qué golpean en la escuela de chicos? ¡Ay chicos! Mi naricita ¡Ay! Y esta vez estamos aquí con ¿Qué os anuncia? ¡Hola! Y bueno chicos, recuerden dejar su like Suscribirse al canal de mis amigos que está acá abajo En la descripción Recuerden encontrar la palabra oculta que también está en este video Para ganarse un saludito en el próximo Y bueno chicos, ahí vamos ¡Vamos! ¡Oye tú! ¡Ven aquí! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ay la chica no! ¡Se golpea! ¡Se golpea! ¡Mancho! ¡Mancho despierta! A ver voy a agarrar esta roca vacna A ver ya congué A ver a ver esto ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Qué fue? ¿Qué sonó? Soy un ninja ¿Dónde estaba aquí en golpeo? ¡Mancho! Mi vidrio ¿Qué escucho? ¿Cata? ¡Mancho, perdón! Pero, Cata, ¿cómo me rompiste la ventana? Es que creí que no te iba a romper la ventana Pero igualmente te hago algo importante que deciste Espera, Cata, ya abajo Ay, Dios mío, chicos Cata me rompió la ventana No me lo puedo creer A ver, ¿qué tendrá que decirme? ¿Qué? ¿Por qué me interrumpió mi hermoso sueño de belleza? A ver, le abro la puerta ¿Qué pasa, Cata? ¿Qué pasa? ¡Mancho, tengo algo importante que decirte! ¿Qué cosa me vas a decir? ¿Qué? Es que estoy hablando con la directora Y te perdono ¿Con la directora del colegio para chicas? Sí, te perdono Por lo que... Por lo de Rafael y tal Y me dijo que te iba a dar la lista gorda por ser chico ¡Oh! O sea, ¿que me va a permitir ir? ¿Siendo chico? Oh, perfecto Ya le iba a decir Yo necesito estudiar Pues dale, Cata Espera, coma una manzana Que, es verdad No tengo comida Bueno, no pasa nada Vamos, Cata Lucha No pasa nada Exacto ¡Vamos para ella! Me voy sin desayunar Dale, Cata, por aquí Por aquí, vamos, vamos, vamos Por acá es el atajo del colegio ¡Corre, Cata! ¡A mí! Que llegamos tarde, que llegamos tarde Cata, corre, corre ¡Corre! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Corro, Cata, corro, corro, corro! Oye, Cata, pero una cosa ¿En serio la directora no me va a decir nada, nada, nada? Sí, yo hablé con ella Tú no te preocupes por nada Bueno, dale, voy a confiar en ti A ver, a ver Vamos a entrar hoy otra vez en la escuela ¡La secretaria! La secretaria, es verdad Eh, hola, buena secretaria ¿Hola? ¿Cómo está? Eh, soy Juancho ¿Cómo que Juancho? Espérate un momento Bueno, bueno Tú tienes vidas del Blandy Blues Que es que soy mal acabado ¿Vidas del Blandy Blues? Eh, sí tengo Pero, Cata, ¿y si mejor me esperas en la clase? ¡Ah, claro que sí! Dale, dale, dale Pues perfecto, mira Cata me ha contado Que tú sabes que soy hombre, ¿no? Sí Ah, dale, dale, pues perfecto Aquí he vuelto a estudiar Quiero decirle que muchas gracias por la oportunidad Nada, no hay problema Usted no se preocupe Simplemente pase a clase Y si tiene vidas, démelas No, no tengo vidas del Blandy Blues Pero, pero bueno, está bien Si encuentro, le doy, dale Perfecto No pasa nada Váyase a clase, por favor Bueno, muchas gracias Uy, chicos No se lo puede creer Otra vez a clase Estoy bastante feliz Muchas gracias, Catalucia Por convencer a la directora ¿Y ustedes qué opinan, chicos? Tengo una pregunta ¿En qué grado están ustedes? Yo estoy entrando al grado de sexto, ¿eh? Ay, Dios mío Vamos a ver qué pasa Vamos yendo ya al salón Voy para allá A ver, un momento ¡Vate! ¿Eh? ¿Qué pasó? Ven aquí Ven aquí, ven aquí ¿Cómo? ¿Pero para qué ir allá? Tengo que ir a mi salón ya a clase No sé quién eres Que tú te pusiste la falda mal Y en el recreo te vas a enterar Pero, pero ¿cómo? ¿Cómo que me voy a enterar? ¿Qué me vas a hacer? Yo me puse la falda mal Para los golpes que te voy a dar ¿Cómo? ¿Me vas a dar golpes en el recreo? No, por favor Sí Ay, ay Bueno Pues está bien No Tira para clase Te vas a enterar en el recreo Ya Dale No, chicos Esa chica me dijo que en el recreo me iba a golpear No me lo puedo creer ¿Yo qué hice? Ay, bueno, está bien Voy yendo ya al salón A quinto va Ya casi en sexto, ¿eh? ¿Maestra? Hombre Juancha, pasa, pasa Dale, paso, maestra Buenas tardes Hasta ahorita te cuento una cosa Perdón por llegar un poco tarde, maestra Eh, una pregunta ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó en el ojo? Ay, no, no me ha pasado nada No te preocupes Vamos a ojear Digo, a estudiar Venga Siéntate, Juancha ¿Cómo que ojear? Pero bueno, está bien No pasa nada Vamos a sentarnos aquí, Cata Anuncia Y vamos a ponerle atención a la clase, Cata Tengo que contarte algo, Cata ¿Qué? Una chica me ha dicho que me va a golpear en el recreo ¿Cómo que te va a golpear? ¿Qué? ¿Nadie dicho eso? ¿Qué? ¿Qué? Sí, Cata Me dijo que le iba a golpear Pero mejor te cuento mejor Tengo mucho miedo de que llegue el recreo Pongámosle cuidado a esta Vizca ya Porque mírala ¿Cómo es que Vizca? Ay, ay, perdón, perdón A la maestra Vizca Ahí está Dale, maestra A ver, atender Dos más dos son Seis, seis Yo, seis, 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 seis Ocho Seis Pongo por aquí No, no son seis Eso no pone Son cuatro Ah, yo te dije, Cata, que eran cuatro Muy mal, Cata A ver Cuatro más seis Treinta y dos Treinta y dos Treinta y dos No, Juancha Noventa y cuatro Noventa y cuatro Noventa y cuatro Noventa y cuatro Muy bien, muy bien, Juancha Muchas gracias ¿Quién es? Pero, ¿por qué? Si lo dije yo No, Cata Tú tienes que estar más rápida A ver Vamos a ver ¿Qué más ejercicios tengo en el ordenador? Por aquí La profesora de las clases creo que me voy a tomar un sueñito, ¿vale? Pancho, pero ten cuidado, si te voy a engañar Bueno, que ya te avise Mucho, mucho más tarde ¡Ancha, despierta! ¡Eh, eh, eh! ¡65! ¡65 son! ¡La raíz cuadrada de 33! ¿Qué? Tranquilo, que ya termino la clase, soy para que te vayas Ah, bueno, ya es hora del descanso, ¿no? Por supuesto, será del recreo ¡Pero espera un momento! ¡No, no! ¡Tú no quieres ir al recreo! ¡Yo me quiero quedar acá, profesora! ¡Por favor, un poco más de clase! ¡No quiero salir al recreo, por favor! ¡No, lo siento! ¡Pero tú no puedes aprender más! ¡Ya no tengo más ejercicios! ¡Y te tiene que dar el aire! ¡Bueno, es que ir! ¡Cata, cata, cata! ¡Ven, vamos, Pancho, que no va a pasar nada! ¡Ay, Dios mío! ¡Está bien, Cata! ¡Mejor llévame al patio ya, por favor! ¡Quiero un respiro! ¡Mira, sigo contigo! ¡Dale, dale! ¡Pero voy a ir con un poco de miedo! ¡A ver, no hay nadie por aquí! ¡No hay nadie por allá! ¡Ay, Dios mío, Cata! ¡Me dijeron que me iban a golpear! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No te preocupes, Pancho! ¡Si te atreves a acercarte, le hago pa! ¡Dale, Cata, anuncia! ¡Vamos lentamente! ¡Por aquí no es! ¡¿Dónde es el patio?! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí, aquí! ¡Dale, dale, Cata! ¡Te sigo, te sigo! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedo! ¡Tú relajado! ¡Dale, relajado! Bueno, aunque creo que no hay nadie por aquí, ¿eh, Cata? ¡Y si mejor... Bueno, y si mejor mientras ando aprovechando que no hay nadie, vas y compras algo en la tiendita. ¡Es que no desayuné, acuérdate! ¡Tengo un poco de hambre! ¡Es verdad! ¡Voy a comprarte algo que mi mamá me dio dinero! ¡Dale, Cata! ¡Acá te espero jugando un poco de baloncesto! ¡A ver, vamos a jugar un poco de baloncesto! ¡Ay, va, Juancho! ¡Va, Juancho! ¡Va, Juancho! ¡La va a tirar, la va a encestar y... ¡Opa! ¡Ay, no necesité! ¡A ver! ¡A Juancho, a Juancho, a Juancho! ¡Wow! ¡No! ¡Me falta aún fuerza en la manito! ¡A ver, otra vez, a ver, otra vez! ¡Hombre! ¡Uy! Y nunca mejor dicho, que se pone la falda mal, ¿eh? ¡Ay, eh! ¡Yo no soy! ¡Me estás confundiendo! ¡Sí eres tú! ¡Me acuerdo perfectamente! ¡No, no, no! ¡Te lo prometo que no soy yo! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué? ¿Sabes lo que toca, no? ¡Te lo he avisado antes! ¡Yo, que toca, que toca! ¡Por favor! ¡Toca, pues toca! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, para! ¡Ay! ¡Ay, me golpea! ¡Ay! ¡Te emprendes la elección! ¡Ay, me mareo! ¡Me mareo! ¡Pero no volverte a ver! ¡Dos mil años más tarde! ¡Jancho! ¡Chicata! ¡Jancho, estás bien! ¡Ay, Cata! ¡Mi nariz! ¡Mi ojito! ¡Mis costillas! ¡Qué te hicieron! ¡¿Quién fue?! ¡Ay, Cata! ¡La que te dije! ¡La del salón de al lado! ¡Ah! ¡Te espero que me fueran para hacerte esto! ¡En serio! ¡Ah! ¡No, Jancho! ¡Levanto! ¡Ay, levanto, Cata! ¡Levanto! ¡Ay, ayúdame, por favor! ¡Ay! ¡Venga, vamos! ¡Llévame, por favor, a la enfermería! ¡Ay! ¡Venga, vamos a la enfermería! ¡Ay! ¡Cómo encuentras a chica! ¡Ven! ¡Por aquí está la escalera! ¡Ay! ¡Vamos por aquí! ¡Cata, yo sé dónde está la chica! ¡Cuál es el sol! ¡Mira! ¡Déjame guiarte! ¡Déjame guiarte y habla con ella! ¡Vamos a pedirle perdón! ¡No llegaste a un terror! ¡No, Cata, tranquila! ¡Mejor vamos a pedirle perdón por haberme puesto la falda mal! ¡Fue mi culpa! ¡Yo la hice enojar! ¿Cómo que tu cuica no es tu cuica? ¡Sí, Cata, yo la hice enojar! ¡Vamos! ¡Ay, mi cuerpito! ¡Voy a pedirle perdón! ¡No tuve que haberme puesto la falda mal, chicos! ¡Se va a tirar! ¡Cata, que no! ¡Tú calma, calma, Cata! A ver, creo que estudia por aquí. ¡Ay! ¿Dónde estará? A ver, creo que estudia por aquí. ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mira, Cata ahí está! ¡Hombre! ¡Mira cómo te has quedado, eh! ¡Me lo has hecho! ¡Faila, no quería hacer que alguien! ¡Ay, que no hay acá! ¡No, espera, Cata, espera! ¡Para! ¡Las cosas se... ¡Ah! Se hablan. Cata, las co... Las co... ¡Es el teatro de lo que es bueno! ¡No tiene que meterse con Juancho! ¡Pero, Cata, las cosas se hablan! ¡Y ahora la hice y te escucharon! ¡Quién se mete con Juancho se mete conmigo! Cata, ¿tú crees que la directora habrá escuchado? ¡No, no, no, no! ¿Qué hacemos, Cata? ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¡Ay! ¡Macho, ¿pero dónde vas? ¡Me he caído, Cata, me he caído! ¿Y sabes qué? ¡Soy, soy! ¡Cata, vámonos, vámonos por la parte de atrás, Cata! ¡Dios me quiere ir a mi Cata! ¡Por acá, vámonos, vámonos, vámonos por aquí, Cata! ¡Ay, Dios mío, hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡El colegio! ¡El colegio! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Corre, Cata, corre! ¡Corre a mi casa, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi costilla, mi costilla! ¡Ay, ay, ay, ay! Y bueno, chicos, llegamos a la parte que todo el mundo quiere y anhela los saluditos de las personas que encontraron la palabra oculta en el video anterior. Y los saluditos de hoy en día serán para David Gamer Yate. ¡Sí! ¡También para Dora Martini! ¡Sí! ¡Un gran enorme saludito para Paula Santes! ¡Sí! ¡Y un gran hermoso abrazo para Maiku Kun! ¡Sí! Bueno, chicos, recuerden que si quieren un saludito encuentren la palabra oculta y los saludaré en el próximo video. Así que, bueno, chicos, ¿preparados? ¡Vamos! ¡Vámonos, chicos, vámonos! ¡Suscríbanse en el canal de Sandy! ¡Suscríbanse en el canal de Sandy!